La combinación de la teoría y la práctica durante cada jornada del seminario efectuado por la Dirección de Provincial de Béisbol en Cienfuegos, con los entrenadores de béisbol a todos los niveles, con talleres y conferencias de especialistas del Deporte Cienfuegos y de la Universidad de Deportes de Tretorio, la mañana se dedicaba a la parte teórica y las tardes a la práctica. El programa de actualización de técnicos y entrenadores a todos los niveles promovido por la Comisión de Béisbol en la provincia, según los participantes evidenció cuán importante resulta estos seminarios de actualización, pero con la necesidad de hacerlo con mayor sistematicidad y la incorporación de nuevas especialidades al seminario. Los seminarios es una tarea que hay que hacer todos los años, porque no sirve de preparación para el curso, no sirve para refrescar conocimiento, no sirve para la actualización de conocimiento, es decir que el seminario todos los años, además el sistema de deportivo y educación, eso es una tarea obligatoria del sistema de preparación del curso, más bien viene siendo la preparación del curso para la parte deportiva, para los profesores deportivos, es decir que yo pienso que no es que sea una idea buena, sino que se le está dando continuidad a un trabajo que hay que hacerlo todos los años, que se venía manteniendo, pero no se está haciendo este año, se hizo con una rigurosidad mayor, con mayor tiempo de estancia de los entrenadores, y bueno, yo pienso que para mí fue muy fructífico. Es una buena iniciativa, ya que muchos entrenadores pueden coger un poco más de experiencia con estos ejercicios y estas cosas que se están dando aquí, y pueden ayudar un poco más a los muchachos pequeños que están subiendo ahora y que se ven en el reflejo de uno. Un seminario valorado satisfactoriamente, es decir, por todos los presentes y a partir de los criterios, creo que fue bien pensado llegar a decirlo, los objetivos que teníamos propuestos los cumplimos en ese seminario. En el seminario de béisbol en la provincia de Cienfuegos, se presentaron algunos de los aspectos más relevantes del banco de problemas de la pelota sin foguera, desde el punto de vista cognitivo, con deuda en lo psicológico. Dentro de ese seminario hubo una conferencia que fue impartida por una doctora en ciencia de la universidad, incluso ahí hemos ido teniendo algunas conversaciones para futuros proyectos, que tenemos ambas partes, por la importancia que le estamos dando, porque es uno de los componentes de la preparación que a veces no se menciona, no se le da la importancia que lleva, pero sí la lleva, la preparación psicológica. Sobre el tema volveré en un próximo reporte, con otros especialistas involucrados en el proyecto. Deportiva, Permitivo González, Noti Sur.